tu mejor compañía, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Qué lindo poder conversar con un amigo de toda la vida, ¿no? Carlito Jauregui, por video, llamada, por sumo. ¿Y cómo estás, amigo? Hola, Alfredo, un gustazo. Buen día para vos y para toda esa linda comunidad de Navarro. Bueno, gracias, igualmente. ¿Cómo está tu familia? Sabemos que perdiste a tu mamá del corazón. Sí, bueno, transitando este momento de dolor, pero a la vez con la certeza de que Anita ya está en el cielo y papá bastante bien. Y ahí lo estamos acompañando y apuntalando. Es un hombre fuerte y seguro va a poder sobrellevar esto, que es tan duro. Mandale un fuerte abrazo. Sí, cómo no. Veo que hemos visto que tenés el libro en las manos, el libro del que hablamos. Sí, gracias a Dios, ya está. Llegó el lunes, me trajeron la totalidad de los ejemplares. Como te dije en privado, ya te voy a hacer llegar uno. Gracias. Para que puedas compartir esto, que es un repaso de esta trayectoria, ¿no? Gracias, Carlitos. Ya hemos hablado del tema y lamento que Anita no lo haya visto. Sí, es mi única pena, realmente. Pero bueno, seguro debe estarse esperando. Es la vida y es la palabra, la decisión del Supremo, de Dios. Carlitos, bueno, ¿cómo está la situación en Lobos? Sabemos que hay algunas complicaciones más allá de los casos que aparecen. Hoy hay cuatro nuevos, entiendo. Quince. ¿Quince nuevos hoy? Quince nuevos y dieciséis recuperados. Ajá, bien. Pero hay otro tipo de situaciones, como que el equipo interdisciplinario ha renunciado. Queremos que nos muestres, por favor, un poquito ese panorama. Bueno, mirá, Alfredo, el tema es que la renuncia se da en el equipo de teleseguimiento. Es un equipo que formó la licenciada María Silvia Caponi cuando era directora del hospital. Un equipo que comenzó integrado por seis profesionales de la salud, seis médicos, que a poco de andar, a los pocos días, advirtieron que se les escapaba de las manos el control porque iba en aumento la cantidad de casos y de sospechosos y de contactos estrechos. Entonces, el círculo médico hizo una convocatoria porque el coordinador del equipo de teleseguimiento, que es el doctor, era el doctor Jorge Jabot, es el presidente del círculo médico. Ahí se sumaron una cantidad importante de médicos. Después hubo otros que quisieron incorporarse espontáneamente al equipo de teleseguimiento, que llegó a tener 42 profesionales integrándolo. El miércoles de la semana anterior se produjo una situación que explotó este tema. A la mañana hubo una reunión del equipo intersectorial, que es el equipo que coordina todo el tema COVID en Lobos, integrado por hospital, sanatorio, círculo médico, bomberos, defensa civil, etcétera, etcétera, municipio. Y después de esa reunión hubo un video grabado en el despacho del intendente donde hablaron la doctora Natalia Domínguez, que era la número uno en el tema de la coordinación y el seguimiento del COVID, el doctor Briganti, que es el jefe de COVID-19 del hospital, el doctor Jabot y el doctor Topa, director de salud. En ese video, la doctora Domínguez planteó que se iba a restringir el tema de los hisopados y dijo que esto era, siguiendo una indicación de provincia, por falta de recursos y de insumos. Esta última afirmación fue la chispa que encendió la mecha de la bomba, porque a las pocas horas llegó a Lobos la jefa de la región sanitaria décima y grabó otro video que se conoció en la mañana del jueves. Allí, la licenciada Dinápolis y el director del hospital, el doctor Maximiliano Moulassi, salieron al cruce de lo que habían dicho los otros profesionales. Entonces, desmintieron lo afirmado por la doctora Domínguez y esto terminó de armar el PAC explosivo que derivó en que el mismo jueves la doctora Domínguez y el doctor Jabot le comunicaran al director del hospital que renunciaban a sus funciones en el teleseguimiento. ¿Y por qué se da esta situación? Bueno, ellos se vieron ninguneados, para usar un término medio chavacano, pero entendible. Y a continuación de la renuncia de ellos dos, todo el equipo de teleseguimiento médico, o sea, los otros profesionales también renunciaron, con la salvedad de que hasta el día en que se les otorgue el alta a los pacientes que venían controlando, los van a seguir controlando a todos con el llamado telefónico diario. Te aclaro que son los profesionales porque el equipo de teleseguimiento tenía también una pata del municipio. El municipio sigue haciendo el teleseguimiento y ahora se ha formado un equipo encabezado por los doctores Olmos, Vistali y Sofía, que van a reemplazar a quienes estaban haciendo el teleseguimiento por la parte hospitalaria. Y a cartón seguido, hoy leemos en el Semanario La Palabra, que el próximo lunes habría una reunión clave para saber cuál será el futuro del equipo intersectorial. Y yo te digo que esta noticia provoca tanto o más alarma y preocupación que la anterior, porque si se llega a desarmar el equipo intersectorial, quedamos directamente a la deriva, porque el equipo intersectorial es un poco el que está, por sobre todo, formado por todos, o sea, por todos los ámbitos de la salud y del gobierno. Sí, sí, es como acá llamamos el Consejo de Emergencia. El Comité de Cris, ¿no? El Comité de Emergencia. Claro, claro. Y hay cuestiones políticas, hay cuestiones personales, de... Bueno, indudablemente la situación pasa por una cuestión política, Alfredo. Si tiene que venir la jefa de la región sanitaria décima, venir a Lobos para desmentir lo que se dijo desde un grupo de profesionales que venían trabajando desde que comenzó la pandemia, particularmente tengo el trabajo de la doctora Domínguez, ha sido más que impecable, yo no sé si hay un término por encima de impecable para calificarlo, pero ha sido extraordinario, y el equipo de teleseguimiento en sí ha funcionado muy bien. No lo digo yo, lo vuelcan en las redes sociales quienes han tenido que ser controlados, quienes han padecido el virus o han sido casos sospechosos o estrechos. Entonces, indudablemente aquí hay un trasfondo político, esa frase de la doctora Domínguez, por falta de insumos y de recursos, fue lo que hizo explotar esta situación, ¿no es cierto? Qué difícil, ¿no? Que se dé esto en un momento en el cual además los casos siguen y siguen y siguen. Sí, ¿no? Y además nosotros hicimos esta semana una nota exclusiva en el canal con el doctor Chabot, porque eligió nuestro medio para hablar a propósito de la renuncia, y yo le pregunté si la renuncia obedecía a que se habían sentido, como usted decía, ninguneados o desmentidos por las autoridades, y él me dijo, voy a contestar personalmente, mi límite es la mentira. Y ahí terminó su respuesta. O sea, aquí hay un tema que creo que no se agota aquí, porque ahora vendrá una prueba de fuego para quienes asumen esta responsabilidad, en un momento en que Lobos sigue acumulando casos más allá de que hoy tengamos una brecha muy grande entre los recuperados y los casos activos. Hace 10 días había una diferencia de solamente 30 personas, de la manera que habían subido los casos. Hoy hay más de 350 personas de diferencia a favor de los recuperados por sobre los que están hoy cruzando la enfermedad. Claro. Están llegando a los 700 desde el principio de la pandemia, ¿verdad? Sí, sí. Te cuento, para ser exactos, te puedo precisar que al día de hoy tenemos 677, de los cuales hay 148 que están cursando actualmente la enfermedad con 19 internados. ¿Cómo está la situación de las camas? Bueno, el último reporte del equipo intersectorial dado a conocer por el doctor Alejandro Briganti manifestó que por el momento estaban respondiendo a la demanda. Hay 19 internados, 18 en sala COVID. El hospital hoy tiene sala COVID-1 y sala COVID-2. Hay dos ámbitos, uno el que era cirugía y otro el que era clínica médica, afectados a internados por COVID. Y hay una sola persona por el momento ocupando una cama en cuidados intensivos. El hospital tiene 5 camas de cuidados intensivos con sus respectivos respiradores. Hasta el momento hay una sola persona que ha quedado en cuidados intensivos. ¿Cómo ves la respuesta de la comunidad? Esto de que las reuniones sociales, de los lugares públicos, ¿cómo responde la comunidad? Es disimil la respuesta, ¿no? Me supongo que debe ser lo mismo en Navarro y en los pueblos de alrededor. Todo va en la conciencia de la gente. Hay gente que se cuida mucho y hay gente que ya tiró la toalla o se entregó y entonces anda por la calle sin barbijo. Las reuniones... El otro día aquí hubo un episodio con un cordero que asaron en el salón de la mutual de los municipales. Los vecinos, te digo, es una cuadra de mi casa, los vecinos que estaban más cerca, llamaron, vino la gente de la municipalidad, los sacó. El tema es que se fueron con el cordero a otra parte. Seguramente, sí, seguramente no se deben haber privado de haberlo comido. Y este tema de las reuniones sociales aquí, obviamente, existe como existen en todos lados, Alfredo. Carlitos, Carlitos, te dejamos un fuerte abrazo, como siempre, nuestro cariño de toda la vida. Y te pido que le hagas un abrazo especial a tu padre. Sí, cómo no. Y nos vemos, si Dios quiere, muy pronto, en cualquier momento, seguramente. Un gustazo haberte visto después de tanto tiempo, que seas de esta manera. Y mi abrazo también para vos y para todo tu equipo. Carlos, ¿cómo le va? Soy Claudia. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Le pido un, así nos sacamos una foto acá en la mesa de trabajo. Estamos estrenando esto del Zoom. Entonces, para el YouTube, Claudio pide una foto sonriente. Una foto, todos sonrientes. Le debo parecer muy viejo a Claudio porque me trata de usted. No, no. Bueno, a la una, a las dos, a las tres, sonrisa. Ahí está. Carlitos, gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Chau. Chau, chau. Carlos Jauregui, un referente periodístico de Lobos. Con él hemos hablado a propósito de la situación en la ciudad vecina.